Google demandó a Microsoft ante la Comisión Europea por prácticas anticompetitivas en el ámbito de la informática en la nube. En un comunicado, denunció que las condiciones de licencia de software de la compañía fundada por Bill Gates impiden trasladar las cargas de trabajo actuales desde Azure, propiedad de Microsoft, a otras plataformas competidoras. El director general y vicepresidente de la plataforma Google Cloud afirmó que esta acción ante el regulador es la única forma de poner fin al bloqueo que practica Microsoft, permitir que los clientes tengan opciones y crear condiciones de mercado justas para los competidores. Google asegura que las empresas que poseen el sistema operativo Windows Server de Microsoft y que desean ejecutarlo en otra plataforma en la nube como Google Cloud o AWS de Amazon, enfrentan costos exorbitantes que pueden llegar a un aumento del 400% en los precios, además de limitaciones en los parches de seguridad. Según el grupo denunciante, Microsoft comenzó a implementar restricciones cada vez más severas sobre el uso de su software a partir de 2019, estableciendo múltiples barreras de interoperabilidad. La Comisión Europea ya ha sancionado varias veces a ambos gigantes tecnológicos por prácticas anticompetitivas. F wollenzaX! 잘 acompanháseis! CADA